¡Eh! ¡Pale mis te palesianos! ¿Cómo están? Espero que estén Adam Haxi. ¿Les gusta mi kirguis? Para ser un gran jugador no te bastará con tener un gran talento en los pies. Debes de tener un control mental sobre tus emociones en el terreno de juego. Y es que no todos los jugadores gozan de la virtud de tener la cabeza fría en los momentos importantes. Es por eso que debes aprender a controlar tu temperamento. Así que nosotros te vamos a enseñar cómo tener la cabeza fría y los pies calientes. ¡Echan el coco! Una de las cosas más comunes por las cuales un jugador pierde la cabeza es cuando un jugador rival está moleste y moleste haciéndote falta tras falta. Recuerda que tú no debes de engancharte con ellos ya que es una estrategia del rival para que tú pierdas la cabeza y no puedas hacer todas tus habilidades que tienes. Así que tranquiliza tu mente. El encargado de hacer justicia en el partido es el árbitro. Así que tú no intentes hacer justicia por tu propia mano y dedícate a jugar. Recuerda que una de las cosas más importantes para dominar tu temperamento es no enojarte cuando no te salen las cosas. Todos tenemos un partido malo, todos damos un mal pase, pero no debes enojarte y perder la cabeza solo por una jugada que no salió bien. Tienes que ser consciente que de los errores se aprende. Si te equivocas una vez, te levantas, piensas en la siguiente jugada y perfeccionas una y mil veces. Otra de las situaciones en donde las cuales tienes que controlar tu temperatura es cuando el árbitro marca una falta en contra que no es justa o un penal o lo que sea. Y es que por obvias razones los árbitros también son seres humanos y se van a equivocar. Así que cuando te marquen algo que no es justo, calma tu temperamento para que no te ganes una tarjeta a lo tonto. Mantén la cabeza fría, mantén un diálogo con el árbitro y demuestra y dale ejemplo a tus compañeros para ser un excelente jugador. Otra de las situaciones características por la cual nosotros alteramos nuestro temperamento es cuando vamos perdiendo el partido. La frustración que sientes al ir perdiendo el partido es muy normal, así que no te preocupes ya que son 11 jugadores que buscan el mismo objetivo, el cual es empatar el partido y luego darle la vuelta. Debes de mantener la calma al entrar a tus compañeros y obviamente alentarte a ti mismo para que saques ese coraje de buena manera y lo puedas concluir con algún gol. Tienes que brindar lo mejor de ti y mantener la calma en todo momento. Como jugador de fútbol nunca vas a estar exento a los insultos de la afición. Ya sea en un partido en el barrio, ya sea en un partido en un estadio, siempre vas a estar a expensas de que la afición te grite o esté presionándote todo el momento contigo. Tienes que saber medir tus emociones y no calentarte a las primeras de cambio, ya que recuerda la famosa frase, el que se enoja pierde y si tú te enojas por un grito de la afición puede que todo tu equipo se venga abajo porque tú estás enojado. Así que recuerda, hazte de oídos sordos, dedícate a jugar porque los de afuera son de palo. Y por último, una de las situaciones más comunes que se presentan en un partido de fútbol es que tus compañeros te reclamen por una jugada mala que hiciste o viceversa. Pero recuerda, amigo, que la cabeza siempre la tienes que mantener fría, ya que el rival es el equipo contrario. Así que si tu compañero dio un mal pase o realizó un tiro pésimo, recuerda no reclamarle, solo apóyalo porque son un equipo. Once pierden, once ganan. Esto hace la diferencia entre un jugador común y un jugador excelente. Nadie está exento de cometer errores, así que apoya a tus compañeros y da el ejemplo. Hasta aquí el video de la semana, amigos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado este video, por favor, denle like y suscríbanse, además de activar la campanita de notificaciones. Please, babies. Por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Al final del video van a estar apareciendo las redes sociales del canal. Juntos de ver a ver el piquenipum. Las vidas son chisteros. Nos vemos en México. Bye. Bye.